Aplausos Pero de todo modo, muchísimas gracias a ustedes, honorables viviendes de esta región oriental 2. Muchísimas gracias a la dirección que ha conducido este proceso pensando en que lo más importante es que la República Dominicana necesita producir los cambios políticos que requieren estas circunstancias. Yo sé que el término último que se le ha tomado a nuestra organización Partido Repúblico Moderno es un ambiente con un sueño del hombre más grande que en los últimos años ha venido en la República Dominicana y en este caso me voy definiendo al líder y comodal, doctor José Francisco Villalobes. Vamos a ver como nosotros esta dirección que se incluye en esta noche que asciende a 127 miembros y miembras o ya se ve, 127 miembros y miembras debidamente equilibrados asumimos el papel de dedicar este último año al aspecto organizativo y electoral sin dejar atrás a ninguna circunstancia el papel fundamental de un partido de oposición nosotros tenemos que salir también a la calle haciendo oposición a este gobierno papel ese que dejó engaventado no sé dónde el traidor de Miguel Vargas maldonado le voy a decir a ustedes que tienen la responsabilidad la responsabilidad de constituir en principio un comité de base afectivo lo que quiero decir claramente que si somos 127 miembros de mi organismo ya en 15 días ya deberíamos ser en 15 días en esta región oriental los JAR 127 comités afectivos esa es la garantía de que el municipio de Santo Domingo construya un patrón real con esa cantidad de dirigentes que tienen cara de Dios y que también tendrán una cuota de formación de comité afectivo cada uno de los organismos sonales hay tiempo no piensen ni se deben confundir que estamos haciendo un ensayo solamente para competir con el partido de la supuesta liberación dominicana que la liberación no tiene absolutamente nada porque si fuera la de la liberación dominicana entonces no hubiera engañado al pueblo con la ley que aprobó el Senado y la Cámara de Diputados para que se conociera a Loma Miranda Loma Miranda ¡No va Miranda! ¡No va Miranda! ¡Parte Nacional! No tiene nada de liberación el partido del que hicimos referencia. Ese partido nació sin ideología, todo el mundo lo recuerda. Y aquí entregarle a Lomo Miranda a los empresarios extranjeros significa que no son de la liberación dominicana, son del entreguismo internacional, del entreguismo extranjero. Esa actividad que hicieron estos dirigentes y ustedes, ahí en la Venezuela, en Irina, en las Américas, no puede terminar ahí. Eso fue solamente un ensayo. Nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo como partido Moreno para ganar las elecciones del 2016, pero también vamos a seguir impulsando todos nuestros esfuerzos para que Lomo Miranda sea Parque Nacional, sea una realidad, y que todo lo que tenga que ver, que beneficia al pueblo dominicano, también nosotros como partido de oposición tenemos que hacer todo lo posible. Y para hacer lo posible es hacer la oposición, trabajando para ganar electoralmente, orgánicamente y al mismo tiempo hacer la política entre nosotros mismos como amigos. Nosotros tenemos que ser amigos, los perdemistas o perdemodernistas, ¿verdad? Como decíamos en el internet, para ganar las elecciones. El entusiasmo de nosotros mismos, eso es parte de nuestro modernismo. ¿Cómo nosotros sabríamos utilizar las redes sociales? ¿Cómo debemos participar en ellas? Ya que tenemos muchos regalismos que están en contra. Nosotros vamos a empoderar y nos sentimos a agradecer con que los medios de Santo Domingo, los medios de comunicación de Santo Domingo, han cubierto y le han enseñado al país y al mundo de que el partido revolucionario moderno realmente cuenta con la mayoría en Santo Domingo y que cuenta también con el pensamiento inmaculado del hombre más grande, como dijo ahorita, el doctor José Francisco Peñadome. Ser el gobierno no impulsa Peñadome y no impulsa esta plena de dirigentes que están aquí, estos diputados, estos regidores. Y ustedes, dirigentes, son los que tienen en su mano la responsabilidad de contribuir con el modernismo de que nosotros habremos. No podemos ser sectarios, no podemos ser fanáticos hacia los internos, porque siempre que asumimos el papel de fanáticos, entonces contribuimos sin quererlo, pero contribuimos con la división del partido y allí arriba se unirán, tal como dicen compañeros, con la fría de que nos unimos aquí abajo y llevan a concursar para que allá arriba se pongan de acuerdo. Seré el nuevo gobierno en el año 2016, llueva, truene o vente con el poder del pueblo. Gracias.